Iconia, el negocio está de regreso. Cuarta parte, áreas verdes en peligro. De acuerdo a urbanistas de la ciudad, quienes se oponen al proyecto Iconia, antes Puerta Guadalajara, este desarrollo golpeará al medio ambiente, ya que elimina terreno para áreas verdes, lo que contribuye a que disminuya el promedio de espacios verdes y zonas arboladas por habitante, así lo denuncia el arquitecto Jesús García Rojas. El área metropolitana de Guadalajara tiene un déficit de áreas verdes, la Organización Mundial de la Salud nos indica que debemos de tener 10 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, y tenemos Guadalajara 2.5, en consecuencia, desde el punto de vista ambiental y ecológico, no es pertinente sacrificar áreas verdes, cuando es lo que más requerimos. El arquitecto Jorge Fernández considera que eliminar áreas verdes no es una labor propia de un ayuntamiento. Parece que este gobierno municipal y quien promovió de principio la idea, no entiende que una de las labores más importantes de cualquier administración municipal es incrementar el área pública, el área verde, en atención a esta carencia que nosotros tenemos, pero que además su vocación natural es esa, el gobierno debe aspirar a acrecentar el patrimonio que nos pertenece a todos. Los desarrolladores de Iconia desean aprovechar el predio que se le entregó originalmente a Grupo Mecano, y es que el Ayuntamiento de Guadalajara otorgó poco más de 130 mil metros cuadrados, en una especie de todo incluido, pues además del terreno, se dio el cambio de uso de suelo en los planes parciales de desarrollo para construir verticalmente y con alta densidad en lo que era considerado como espacio verde. Ese solo trámite costaría millones de pesos, pero a los desarrolladores inmobiliarios se les entregó a cambio de promesas de obras públicas, como la construcción del Hospital de la Cruz Roja y la rehabilitación del planetario, entre otras. Además del cambio de uso de suelo en 2008 en favor de la empresa Mecano y el entonces proyecto Puerta Guadalajara, en realidad la proporción es de 5 a 1 a favor de la empresa que edificará el proyecto Iconia, ya que al contabilizar la superficie edificable vertical se podrán construir en realidad 736 mil metros cuadrados, que horizontalmente representarían más de 70 hectáreas, aunque el complejo esté en 13. Bajo la perspectiva de Jesús García Rojas, el terreno se entregó sin darle el valor que tendría con el cambio de uso de suelo. Se enajena y se evalúa con uso del suelo como área verde. No es lo mismo el valor de un predio con un embriña, con uso de área verde, que con uso de uso mixto, con alta densidad, autorizándole 796 mil metros cuadrados, con un coeficiente de utilización del suelo de 6 a 1. Prácticamente se aporta una tercera parte de su valor. El grupo inmobiliario que desarrollará Iconia, invertirá 65 millones de dólares en obras para pagar los beneficios del terreno, aunque la mayoría de esas obras estarían dentro del mismo complejo. Si el total de obras que suman los 65 millones de dólares se dividen entre los metros cuadrados de la superficie del terreno, la empresa pagaría en contraprestación 430 dólares por metro cuadrado. Sin embargo, si se toma en cuenta que el desarrollo será vertical, en total se podrían edificar 736 mil metros, que dejaría cada metro cuadrado en 82 dólares. El despacho de arquitectos García Rojas, estima que la empresa podría ganar hasta 100 millones de dólares si logra construir y vender sus departamentos, oficinas y espacios comerciales. Según especialistas, este predio debe destinarse a un gran parque que forme parte del Plan Maestro Zoológico Planetario, habla el académico de la UDG Jorge Fernández y el arquitecto Salvador Dueñas. Que se replanteen las estrategias para provocar una transformación cualitativa del espacio público, para ahora sí deberás usarlo. Algunos de los que están a favor del proyecto dicen es que han estado abandonados los terrenos por años. Bueno, vamos tomando un proyecto, ¿por qué no? Y en ese sentido fue la esencia de lo que hizo Arnulfo Villaseñor cuando compró ese terreno y el del DEAN, fue hacer un parque metropolitano norte y un parque metropolitano sur. ¿Por qué no recuperar esa idea? En esos terrenos, desde su origen que los compró siendo presidente municipal Villaseñor Saavedra, tienen una vocación de uso de área verde. En lugar de reforestarlas, de mejorarlas, de darles mantenimiento, se las damos a un particular para que haga un negocio privado. Las áreas verdes en general de la ciudad, de la metrópoli, están abandonadas. Algunos parques que ya son propiedad de la comuna no se les da el mantenimiento, se dejan al abandono. Y como ciudadanos tenemos que participar más. La zona norte de la ciudad, donde se encuentra este predio, es un área que está en la mira de operadora hotelera Salamanca, que busca invertir, para no perder los derechos y privilegios que ganó originalmente el grupo Mecano. Al respecto, Jesús García Rojas comenta. No todo en la vida es rentabilidad financiera, también hay rentabilidad social. Hay mayor rentabilidad social como parque que como un desarrollo inmobiliario que solo beneficia a la iniciativa privada que lo emprende. El predio que se encuentra a nuestras espaldas es donde se pretende construir el proyecto de Iconia. Este terreno se le otorgó a Grupo Mecano en 2007 durante la administración de Alfonso Petersen Fara. Y ahora, aunque el Ayuntamiento Tapatío tenía la oportunidad de recuperar los terrenos para la comuna, para el municipio, se retoma un proyecto inmobiliario. Antes era Puerta Guadalajara, ahora se llama Iconia. Prácticamente es el mismo proyecto, solo cambia de nombre y el Grupo Inversionista, que antes era Mecano y ahora es el Grupo Hotelero Salamanca. En la siguiente entrega, ¿qué sucederá con el proyecto Iconia antes Puerta Guadalajara? ¿Lograrán los activistas y ciudadanos inconformes echar abajo el proyecto? ¿El Ayuntamiento Tapatío recuperará los terrenos para el municipio? ¿O dará todas las facilidades para que Iconia sea una realidad? Iconia, el negocio está de regreso. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Edgar Olivares González. ¡Gracias!